Hola amigos, de nuevo con vosotros en este día. Estos días que van a ser inolvidables porque estamos viviendo unas circunstancias muy excepcionales. Las queremos vivir bien, con el corazón muy pegado a las personas que lo están pasando peor. Agradeciendo enormemente a todo el personal sanitario, su heroicidad y su entreno. Y encomendando mucho y ayudando en la medida de nuestras posibilidades a las personas de más riesgo, que se han contagiado y más allá de nuestra proximidad, a toda la gente marginada, vulnerables, refugiados, inmigrantes que están viviendo la misma enfermedad, sin recursos, con muy pocos medios. Bueno, pues digo que son circunstancias que no las vamos a olvidar. Tampoco vamos a olvidar esta cuaresma, este retiro cuaresmal, este desierto cuaresmal que estamos viviendo. Así. Y bueno, quería recordar el sentido de la cuaresma precisamente porque recordar cómo surgió nos puede ayudar a vivirla con sentido aquí y ahora. Ya sabemos que durante los primeros siglos, primero, segundo, tercero, principios del cuarto, ser cristiano, recibir bautismo, significaba ser mártir. Y bueno, había una preparación muy especial. Aquellos hombres y mujeres fascinados, por ejemplo, de las comunidades cristianas, pedían bautismo, querían entrar a la iglesia porque querían ser así, querían vivir así. Entonces, como Jesús de Nazaret había indicado y como las primeras comunidades lo estaban haciendo, pedían bautismo. Entonces, durante varios años, recibían instrucción, la Sagrada Escritura, iban introduciéndose en la tradición de la iglesia, se preparaban para recibir el bautismo y los sacramentos. Y bueno, en la vigilia pascual, se bautizaban aquellos hombres y mujeres adultos. Claro, cuando la iglesia, siglo IV, 313, el dicto de Milán, ya tiene libertad, ya no es perseguida, bueno, ser bautizado, entrar a la iglesia es menos heroico. Y efectivamente, más adelante, 380, no te cuento porque se convierte el cristianismo en la religión oficial del Estado. Ya no solamente no es heroico ser cristiano, sino que es una ventaja para trepar en la administración imperial, por ejemplo, siendo cristiano bautizado. Entonces, descendió muchísimo en el nivel de la iglesia, en el nivel moral, entró muchísima gente en la iglesia, bueno, pues con unos fines un poco ambiguos, con pureza de intención exactamente. San Juan Pablo II decía que aún no nos habíamos recuperado de aquel momento. Entonces, la iglesia dijo, como la cuaresma, como esos 40 días últimos de preparación intensiva antes de recibir el bautismo, solo para los adultos que ahora, en el siglo IV y V, se están bautizando, con la cuaresma para todo el mundo. Entonces, este periodo, estos 40 días inmediatos del bautismo, que en principio, en los tiempos heroicos, pues era de un gozo increíble, porque iban a recibir el bautismo, porque faltaba poco tiempo para ser cristianos y entrar en la iglesia, esto se hizo para todos los bautizados, se abrió a todos los bautizados. Y justamente, en este tiempo, los cristianos actualizamos el bautismo. Por eso, la cuaresma siempre es camino hacia la Pascua, preparación para la Semana Santa, preparación para actualizar el bautismo, es decir, tiene un sentido pascual de resurrección. No es un tiempo triste, es un tiempo profundo. Por eso, los lemas de la cuaresma, la penitencia, perdón, el ayuno, la penitencia, el mosna o la oración, nos ayudan mucho, porque nos ponen en forma, eso, para ser conscientes de lo que somos, para volver al primer amor, al encuentro con Cristo la solidaridad, al bautismo, a la pertenencia a la iglesia, a recuperar nuestra identidad. Y estas circunstancias nos pueden ayudar, por ejemplo, a rezar, a rezar más. Una cuaresma que nos obliga a una vida más sedentaria, con más tiempo para nosotros mismos, que nos ayuda a rezar en familia. Los subsidios que están surgiendo desde la conferencia episcopal, también desde el servicio de comunicaciones de la diócesis, todas las iniciativas de las parroquias y comunidades que están en las redes y a nuestro alcance, nos pueden ayudar a momentos de familia, en oración, a una lectura reposada de la Sagrada Escritura. No seáis como los hipócritas y fariseos, decía Jesús, que salen a las plazas para que les vea la gente, que rezan. No, no. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, y tu padre que ve en escondido, te recompensará. Son momentos geniales para rezar a la Sagrada. Son momentos también muy importantes, bueno, para estar en forma, en el ayuno, en la penitencia, en la manera ágil de seguir al Señor. La penitencia no es otra cosa que corporalizar la pasión. Es decir, que la pasión de Jesús, la sintonía con los crucificados de la tierra, se note un poco también, cuando yo me privo de cosas que podría tener, cuando me quedo con un poco de hambre, con un poco menos, los viernes o el miércoles de ceniza, y el viernes santo, y los viernes de cuaresma, no tomo carne, etc. son maneras de corporalizar la experiencia de cruz de Jesús, que hoy, sin libertad, hay muchos crucificados de la tierra que lo tienen que vivir así. Y precisamente, que eso que nos ahorramos, eso que renunciamos, sea una bendición para otros. No ahorremos, sino que demos limosna, hasta que duela, decía Madre Teresa, para ayudar a otros, para que otros que no tienen, tengan, de alguna manera, nos da agilidad, para salir al encuentro de los hermanos que sufren. Estos días nos podemos mover menos, o nuestra ayuda encuentra esa limitación, pero hay muchísimas maneras de dar limosna, de dar nuestro tiempo, por teléfono, por las redes, por carta, por la oración, y acercar muchos corazones que necesitan ánimo, que necesitan de nosotros, bueno, pues, con urgencia, con esperanza, porque también somos humilde mediación de Dios. Que sigamos sacando lo mejor de estos días, y teniendo siempre como prioridad, las personas más vulnerables y necesitadas. Ánimo. Aba.